Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, a todos y a todas Como expliqué en el vídeo anterior que subí a este, pues este es un vídeo de mis favoritos de 2016 Y como tengo muchos productos, porque bueno, pues he subido dos vídeos solamente aquí a Youtube Perdonadme porque las perras no me dejan Pues lo voy a hacer en dos partes, en una parte va a ser el alta cosmética, de alta cosmética Casi todo además es de la firma de Chanel y el otro que haré pues será de productos low cost Si a quien le guste la alta cosmética o le guste ver este vídeo, pues por favor que se quede y me siga Vamos a empezar con un producto que es este de aquí Que son unos polvos talcos de Chanel número 5 Tiene este pack que es divino, precioso, es bastante grande Tiene una cantidad de 145 gramos que es bastante para ser unos polvos talcos de firma Y bueno, pues se le abre la tapa Y nos encontramos aquí pues con el logo de... que con el foco este se ve regular Con el logo del número 5 en la polvera, ¿veis? La polvera bastante grande, bastante gordita Y bueno, pues qué deciros, el olor es espectacular Es la misma fragancia de número 5 Pero al ser polvo talco pues es eso, es más empolvada Es muy suavita, más ligera Entonces yo normalmente esto lo uso pues casi siempre después de la ducha para ir a dormir Y antes de poner el pijama pues me empolvo bien con la polvera Y bueno, pues increíble como huele después el pijama Como huele la almohada, la cama y el cuerpo por supuesto, ¿no? También un día que quedas ahí perfumadas pero no demasiado Pues también que no te apetezca porque lleves a los mes A mí me pasa cuando llevo muchas cosas de lana gorda y eso Que si me echo perfume pues no me... Como que incluso me duele hasta la cabeza Pues se pueden utilizar los polvos talcos Y la verdad que es una gozada Son favoritos míos, me los regalaron en este año, 2016 No sé si está en todas las tiendas Porque estos... Perdóname otra vez Ay las perras, las perras me van a quitar del mundo A mí me los regalaron de Madrid Entonces sé que lo compraron en Madrid No sé si aquí en Primor o en el Corte Inglés pues sé que lo haya No los tengo de mi perfume favorito que es Coco Chanel Porque no los hay De Chanel número 5 sí que están los polvos Está el jabón de manos que también lo tengo Y bueno, a mí me han encantado Aunque mi perfume favorito sea Coco Chanel Chanel número 5 Lo he descubierto este año también Siempre se lo había olido a una amiga mía Que se llama Merche Que desde aquí le mando un besito Merche que yo sé que ella me ve Que la quiero muchísimo Y ella es como yo loca de Chanel Y a ella siempre me había encantado como le olía Pero yo la verdad es que no me... Me lo había puesto y nunca me sentí bien con él Hasta que este año ya me lo regalaron Lo probé y la verdad es que estoy encantada Es un perfume, bueno, es una joya de la perfumería Es como un Dalí de la pintura Pues Chanel número 5 es igual De la firma Chanel Y de todos los perfumes de cualquier firma Entonces bueno, cuando se me acabe Me lo compraré porque me encanta Es un producto muy favorito mío de este 2016 Después de este enseñaros esta crema Que la he terminado, tenía que haberla puesto en productos terminados Pero bueno, ya la pondré si alguien no ve este vídeo Pues que lo vean productos terminados Porque la he terminado hace poco Y es una crema reafirmante de cuerpo de Chanel Su nombre es Body Excellence Crema lisante, rejuvenecedora y reafirmante Para la piel Precision de Chanel Bueno, deciros La crema es un encanto Tiene un olor increíble Huele fenomenal Bueno, ya está terminada como veis Tiene un olor muy especial Incluso parece que ya me has puesto un perfume Yo realmente solamente la he utilizado en las piernas Y bueno, sinceramente Como reafirmante Pues no Es una crema pues de lujosa Porque la textura se nota en la textura Se nota en el perfume Pero como para gastarse el dinero de lo que vale la crema Para reafirmar Pues no No sé Yo no he notado nada de reafirmación Pero bueno Me ha gustado Favorito porque me gusta mucho la crema y como huele Pero no porque haya hecho efecto en realidad De que te reafirme la piel Eso no Mi gran favorito de Chanel Producto que yo he utilizado Pues ya No desde el 2016 Sino ya por lo menos hace 5 años Es el tratamiento facial Sublimax De Sublimax Hay varios tipos Está una crema que es La Universal Esta que es la Cream Creo que es la otra Que es una que es ligera Esta digamos que es la textura normal Fijaros El packaging es Precioso Ya está un poquito Hecho porbo Porque ya llevo un montón de meses con ella Se abre Aquí tiene Este oxítero Desde aquí Que es para poner La paletita Para ir cogiéndole No tocarlas con las manos Ya sabéis que si se tocan Los productos con las manos Se van Estropeando en el tiempo Sobre todo si son tratamientos Que duran mucho Y bueno Este es el Este es el tarro Está por aquí el nombre Esta es Sublimax Bueno Esta crema es Alucinante Yo la llevo utilizando Como os digo Mucho tiempo Yo tenía aquí Dos líneas de expresión La sigo teniendo Verá que no es que Un milagro Milagro Esto la viene del orden Y esto ni nada Pero bueno Yo tenía aquí Dos líneas de expresión Que desde que estoy utilizando Esta crema Sinceramente Se me han quitado Se me ha alisado más El nasogeniano de aquí Lo tengo un poquito más Relleno Entonces Es verdad que es una crema Que no es barata Que es bastante cara Creo que está por unos 280 o 260 y algo De euro en Chanel Ahora mismo no recuerdo Pero también deciros Que es un producto Un tratamiento Que dura muchísimo tiempo A mí esta crema Me puede durar perfectamente 8 o 9 meses También es cierto Que no me la pongo Siempre de día Hay otras cremas que me pongo También locos Que me gustan Que no solamente Que yo utilice cosas de Chanel Yo utilizo cosas de todo tipo Entonces suelo ponérmela Al ser una crema más especial Me la pongo más de noche Y sí que es verdad Que estas dos líneas de aquí Pues se me han alisado bastante Agradecida Oye Porque cumplió ya 50 años Lo he pasado Y bueno Pues tengo la piel Bastante mejor Y toda la ayuda Que nos pongamos Pues poca Entonces bueno Esta es mi crema favorita De hace muchos años Espero seguir Seguir pudiendo Comprármela Y bueno Favoritísima Tiene un olor Una textura Muy especial El olor es a gardenia Y a una rosa Una rosa especial Que sacan Que traen de un sitio No sé dónde Todo lo que hace Chanel Es todo súper especial No Me sabía muy bien La historia de la De este tratamiento Pero la verdad es que no la recuerdo Pero bueno Para mí es favorita No solamente de 2016 Sino de hace mucho tiempo Y lo seguirá siendo siempre Cosas que sí Aparte de que son favoritas Para mí en el 2016 Han salido este año Una de ellas Pues es esta Que es también De la firma Es también de ¡Ay! Que mal se ve Hija De Sublimax Y es un protector solar De 50 ¿Vale? Es un protector solar Sabéis lo importantísimo Que es utilizar un protector solar Para que no salgan manchas Para que no cuide la piel y tal Cuando no te pones un producto Que no lleva protección Que normalmente yo lo suelo buscar Que tenga protección Pero si no lo tienes Te pones esta crema Que bueno Es como un gelecito Muy suave No se queda blanca No se queda pastosa Normalmente Como se quedan Las que son de Las que son Faciales de 50 De protección facial Y bueno Tiene un olor Muy parecido A las Sublimax Y bueno Es una pasada A mí me encanta Este producto también Y ha sido Ha salido este año 2016 Otro producto También increíble Que he probado Que he probado Y que ha salido Este 2016 De Chanel Es esta CC Cream Que ellos nunca han tenido CC Cream Han tenido siempre ¡Ay! El foco El foco Me está poniendo mala Vamos a ver Cómo lo hago Que se vea Ahí Esta CC Cream ¿Vale? Mi tono es el 30 ¿Veis? Es clarita Pero no tan clarita Es Veréis Veréis Os voy a poner aquí Un swap Y es que tiene un tono Tiene varios tonos Este que es el mío Es que hija mía Como estoy Ahora no hay luz de día Esto no se ve nada No se ve nada Tiene un tono Que se funde Ahí Ahí se ve Ahí Que se funde Con la piel Es que parece La misma piel Queda preciosa Deciros que yo Cuando utilizo este producto Pues No se ve Porque se quema Con este foco No se ve bien Cuando yo me pongo Este producto Todo es del típico Producto que te pone Y todo el mundo Y todo el mundo te dice Que guapa estás hoy Que te has hecho en la cara Bueno Pues simplemente llevo esto Bueno con mis correctores Por supuesto Y solamente llevo esto Importantísimo Que tiene Tiene un protector solar De 50 Una CC Cream Que yo creo que no he conocido Todavía ninguna en el mercado Que tenga 50 de protección Si habéis visto alguna Por favor dejármelo En los comentarios Me gustaría saberlo Porque para mí es muy importante Porque así te pones solamente Este producto Y ya Y entonces pues La verdad Comodísimo Tu corrector Esto tiene un poquito de sombra Tu máscara Y con esto tienen una cara Preciosa Deciros que no me las pongo Tampoco todos los días Yo tengo otras CC Cream Otras BB Cream De otras marcas De locos Que me pongo a menudo Casi pues a diario Para el trabajo Y esta me la pongo Pues a ocasiones más especiales Que no quiero ir maquillada Con maquillaje Y quiero llevar buena cara Y tal y estar bien Me pongo este producto Y otro producto Que ha sacado Chanel En este 2016 Y también favorito para mí Es la Hydra Flash A ver Os lo digo yo Hydra Beauty Flash ¿Vale? Ay No sé cómo ponerlo Así Hydra Beauty Flash De Chanel Esto es como Las personas Como las que El producto que se utiliza Que son las ampollas Flash Que se han llamado De toda la vida ¿No? Lo que pasa Que estas ampollas Flash Que tenéis cuidado con ellas No se pueden utilizar Muy a menudo Puesto que tienen La mayoría Están hechas con proteínas De harina Y lo que hacen Es que te tensan la piel Cuando las deja De hacer el exceso Se destensa Y no es muy bueno Utilizarlo a menudo Porque no es bueno Para la piel Tensar y destensar En este caso Esto es diferente No tiene ese tipo de proteína Tiene otro tipo de producto O sea De ingredientes De principios activos Y bueno Es muy gustosa Tiene un olor Fresquito Esto es una crema Es una crema Gustosísima De ponérsela Te la puedes poner Más a menudo Entonces un día Que estás cansada Que has dormido mal Que tienes que ir Con buena cara Y tal No te pones Ningún otro tipo De tratamiento En la piel Te pones Te pones tu protección Como es natural Y después te pones Este producto Y se te queda La cara preciosa Y después encima De esto ya tu maquillaje O tu baby cream O lo que cada una quiera Y de verdad Que la seguiré utilizando Porque es que es un favorito Porque queda Muy muy bien la piel Después del tratamiento Vamos a pasar ya A cosas más de Maquillaje Bueno tengo otra cosa Que es No es de Chanel En este caso Es de Urban Decay Esto seguro lo conocéis Ya muchas Porque yo lo he visto A muchas niñas Por aquí en Youtube Y a muchas señoras Pero oye Yo pues lo he descubierto Desde 2016 Y ya le vamos a hacer Voy a retrasar Y La vi Porque la vi a muchas chicas Aquí en En los vídeos Y hay gente también Que me la había comentado Entonces Cuando fui a por ella Me habían recomendado esta Que es de color lila Creo que hay otra Que rosita O O blanca Pero la que funciona bien Para mí Es esta lila Es el primer De De párpados De Urban Decay Para la sombra Entonces Deciros que de verdad Este producto es Maravilloso O sea Esto es magia Esto te lo pones En el párpado Y cualquier cosa Que te pongas Un eyeliner La sombra La banana Hasta yo me la llevo Muchas veces Hasta las cejas Porque yo las cejas Me las maquillo Porque tengo muy poquito pelo Y esto no se mueve Lo que te pongas No se mueve En todo el día Lo que te pongas Pero que no se mueve O sea Cuando te vas a desmaquillar Tienes la sombra Como te lo has puesto El eyeliner Y todo lo que te pongas O sea Que favorito 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 Y lo compraré Lo compraré Lo compraré Siempre Espero que no lo quiten Del lineal fijo Creo que ya lleva muchos años No creo que Supongo que se quiera siempre ahí El maquillaje Que he utilizado Este año 2016 Salió nuevo también Es el Les Base De Chanel Mi tono es El Número 30 También Igual que la CC Cream Y tiene un protección Factor solar De 25 Tampoco está mal El 25 Yo prefiero 50 Mejor que el 25 Pero bueno Que tenga 25 Ya está muy bien Tiene una cobertura Media alta Y la verdad Que muy contenta Queda muy bonito Muy fácil de aplicar Queda A pesar de ser alta La cobertura Queda muy natural Muy bonito Ahora pasamos a color Un producto Pues bueno Que es Ha sido una edición Limitada Que salió creo Sobre el mes De Enero Del año pasado Creo Que es este Iluminador Ahí se ve Esa es la Gardenia De la firma De Chanel Bueno Es alucinante Como este Este iluminador Dicio limitada Esta gardenia El Lo que es El relieve Está hecho Con un molde Que hizo Olor febre Que hace Todas Las Las joyas Y la bisutería De Chanel Y entonces Fijaros Llevo todo el año Utilizándolo Y ni siquiera Se ha borrado Un poco El relieve Aquí os hago Un poco El swatch Que no se va a ver Igualmente Tengo que grabar De día Porque yo Como no tengo Foco Ni nada No sé Si Es que no se va a apreciar Bien No se aprecia Bueno Tiene un color Como dorado Pero Un dorado Muy fino Muy fino Muy elegante Que no se vea así Dorado Bueno Este color Es precioso Precioso Yo me lo pongo Aquí Pues por encima Del colorete Aquí En el Encima del pómulo En el En el arco de cupido Bueno Es divino Y aparte Ya lo que es Lo que es El packaging Lo que es El producto en sí Bueno Es Precioso Tiene Una tapita Que claro Como lo uso mucho No lo tengo aquí Tiene una tapita Una brocha media Así Un producto fantástico Favorito Del 2016 La barra Favorita de este año Ha sido esta También de Chanel El color es El Rouge Allure Velvet 347 Es este color Que llevo puesto Es de estas Que se abren Al empujarle aquí Se abre así Y es un color Que es que no es Ni fusia Que es que se ve Se ve más claro En la cámara Es como Como un color Bugambilla Fusia No sé Es un color Precioso Además Dura bastante A pesar de no ser Una barra De larga duración Y es muy cómodo De llevar Te hidrata muy bien Los labios No te lo reseca nada Es muy bonita De mis preferidas La he utilizado Muchísimo Fijaros Es que estos productos Claro son caros Pero es que Después tienen Mirad todo lo que me queda La llevo utilizando Todo el año pasado Y este año O sea que son Detalles como El que lleve El nombre de Chanel Que lo llevaba aquí Ya se le ha gastado Impreso en la barra Son detalles Que bueno Lo tienen solamente Las firmas de alta gama De máscaras De pestañas Tendré que decir Que he utilizado Varias de Chanel No me suelen A mi gusta mucho El colorido de Chanel Tengo que decirlo Algunas cosas sí Algunas otras no Igual que el tratamiento Tanto corporal como facial Me encanta El color Bueno Depende He probado Unas máscaras Que tienen Que son redondas Tienen unos colores divinos Eso es verdad Yo tenía una azul Tenía una marrón Tenía una verde musgo Preciosa Pero son las que tienen El formato en redondo Y al aplicarlas Cuando pasaba una hora Así Como que se Resquebrajaba El producto Se secaba Y empezaba En el pómulo A caerte Como las mijitas De la máscara Entonces fijaros Bueno Una porquería Por decirlo mal y pronto Entonces a mi eso No me gusta que se quede Además que notabas Se nota La sequedad En el ojo Y como muy incómodo En fin Me picaba el ojo Horrible Sin embargo Tengo que decir Que estos dos Son este formato Que es que ya es tan Tan castado Lo utilizo tanto Que no me acuerdo Ni como se llaman Y ya no tengo ni la caja Ni nada Pero es este Que viene así Chato ¿Ve? Es así chato No es redondo La hay Esta es más antigua Esta es marrón Esta es Esta es Plata Y Bueno Esta máscara Si es alucinante El cupillón Que no es de silicona Es de otro Material Mucho más avanzado Ahora no os recuerdo Yo es que voy a algunos cursos De Chanel Ahora no os recuerdo Del material que está hecho Pero sí que sé Que es un material Muy especial Que no se deforma Y sí que es cierto Que bueno Te espesa Te alarga No te deja nada de grumo Súper natural La pestaña Pero mucho más espesa Y mucho más larga Y me gusta muchísimo Tanto la negra Como la marrón Que es un marrón así Como chocolate oscuro Que es el que a mí me gusta Muy bonita las dos La seguiré utilizando Son favoritísimas mías De este De este año pasado Y La seguiré utilizando Y por último Enseñaros Este cuarteto De sombras Que también La han sacado Este año Aquí tampoco se ve bien Con esta luz Es que Más mala Ya otro día Lo haré de día Un cuarteto De cuatro sombras Son dos Veis Una que está Otra más oscura Esto es como Un color visón Y esta es como Un marrón Pero como si fuera Oro viejo O algo así No se ve bien Aquí el color Son unas sombras Muy muy bonitas Preciosas La he utilizado mucho Simplemente Para ponértela Un poquito La clara Y la otra Aunque sean claritas Porque los marrón No son muy oscuros Para hacerte la banana Y un poquito de máscara Y quedan preciosas Te hace el ojo Muy bonito Estas no sé Si han sido Edición limitada O no Creo que no Han sido de invierno Ya no sé Si estarán en el mueble Ahora ya Que seguramente Ya estarán todos Los de temporada De primavera No lo sé Pero son preciosas También han sido Favoritas mías Las he utilizado mucho En esta temporada Y bueno Aquí termino Mi vídeo De productos favoritos De 2016 De alta gama Espero que os haya gustado Que os haya servido De algo Lo que os he dicho Si algún producto No lo conocíais Pues si podéis Probarlo O Comprarlo Si alguno queda Y bueno Espero veros En el siguiente vídeo Que es de Productos terminados 2016 Low cost Que también tengo Muchas cosas Y pues nada Un placer estar con vosotras Si os ha gustado el vídeo Por favor Dadme un like Y suscribiros Por favor Y dejadme algún comentario De las cosas que queráis Pues que paséis muy buena tarde Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!